¡Gol! ¡Gol! ¡La violencia! ¡Qué manera de pegarle de lejos! Una potencia y sobre todo con una dirección impresionante. Aquí sigue la música que viene a Matthew. Dice, como viene también recuesta un poquito el cuerpo. Esta forma va a ser sensacional para que vean como una raya que sale el buscadro por abajo.